Bienvenidos al avance del capítulo 61 de la telenovela tu vida es mi vida. Paula muy sorprendida le pregunta a Rolando que está haciendo en su casa. Él le responde que decidió vivir en su casa para así poder cuidarla a ella y a sus hijos. Pepe interviene y le dice a Rolando que es un descarado, aclarándole que no tiene ningún derecho de estar en la casa de Paula. Rolando se le acerca y le menciona que el único que no tiene derecho es él. Asimismo le pregunta a Paula si acaso no le dijo a su madre lo que él le dijo. Paula lo corrige diciendo que Pepe no es su amante. Además le menciona que no puede decirle nada a Pepe ya que se apareció de imprevisto. Rolando le hace saber a Pepe que el juez lo dejó a cargo de todas las cosas que ella tiene. Por lo que ahora él tiene el control de quién entra y quién sale de la casa. Pepe le hace saber que el único que se irá de la casa es él. Paula interviene y le dice a Rolando que ya su matrimonio se terminó, por lo que no debería estar más en su casa. Rolando exclama que lo siente mucho pero lo dice irónicamente, aclarándole que ella en su condición no se puede separar de él. Por otro lado Lucía recibe un mensaje. Andrea le pregunta quién es, a lo que Lucía le responde que es de Emiliano. Al mismo tiempo Fede le dice a Renata que él ya cumplió su parte del trato por lo que ahora ella debe cumplir la suya. Mientras tanto Rolando le pide a Pepe que se calle ya que el único que le da mucho amor a Paula es él. Paula le dice que no sea tan cínico por lo que le pide que se vaya de la casa. Rolando le aclara a Paula que él no puede vigilarla desde lejos y por eso quiso estar de cerca ya que no confía en Pepe. Pepe interviene y le dice a Rolando que él tampoco confía en él. Rolando desiste y decide dejarlo solos para marcharse. Luego de eso Paula se lamenta y exclama que todavía no entiende cómo fue que Rolando se apoderó de ella. Pepe le pide que se tranquilice ya que él se va a encargar de resolverlo. Por otro lado Renata le aclara a Fede que ella tiene muchas cosas por hacer. Él le dice que está de acuerdo por lo que le pide que se pongan intensos esta noche. Renata le responde que no. Sin embargo al ver su insistencia corre despavorida por toda la casa. Fede se ríe de ver cómo huye de él. Renata corre con todas sus fuerzas y se encierra en un cuartito. Fede al ver que ella no puede hacer nada le aclara que esto no se quedará así ya que ella va a ser suya. Más tarde Pepe le dice a Paula que le va a preparar un sanduchito para que descanse un momento. Paula se lamenta mucho ya que ella pensaba hacerle su comidita. Luego de eso le pide a Pepe que la perdone. Él trata de calmarla y le dice que nada de eso es su culpa. Paula le responde que si es su culpa ya que confió plenamente en que Natalia iba a hacer algo para divorciarse de Rolando. Pepe le menciona que ahora ya sabe que no debe confiar en ella. Paula le da la razón y exclama que ahora debe estar más pendiente en esa situación. Pepe está de acuerdo por lo que le pide que mejor busque a otro abogado para que así Rolando no se salga con la suya. Paula le sigue pidiendo perdón ya que él había aceptado estar con ella y sus hijos. Por lo que le dice que si se siente incómodo con tener a Rolando cerca que mejor se vaya a casa. Mientras tanto Rolando exclama que Paula se va a deshacer de ese tumor más fácil antes que de él. Por su lado Pepe le pregunta a Paula si acaso piensa que él la va a dejar sola. Diciéndole que a él no le importa que ese sanguano de Rolando esté cerca de ella. Además de que ella es el amor de su vida y ni un tumor ni Rolando van a cambiar lo que él siente por ella. Paula se alegra mucho por eso y lo abraza. Asimismo le aclara que Rolando tiene todas las de perder ya que él a pesar de tener papeles. Él no tiene el amor y la lealtad que ellos dos se sienten. Paula le dice que así es ya que juntos pueden con lo que sea. Al día siguiente Pepe se despierta y le dice a Paula que le encantó mucho despertar a su lado. Por otro lado Renata muy asustada toma su teléfono y llama a Natalia. Esta le contesta y le pregunta por qué la llama tan temprano. Renata sin parar de llorar le comenta que Fede la está acosando. Natalia muy tranquila le pide que deje de fingir ya que Emiliano sabe que todo es una mentira. Renata le aclara que no es así ya que Fede la está acosando en verdad. Entonces Natalia le pide que lo denuncie. Renata le dice que no puede ya que Fede sabe todos sus movimientos. Natalia le pregunta si entonces prefiere estar recibiendo acoso a cada rato. Por lo que le da la opción de denunciarlo o dejarlo pasar. Renata exclama que tiene razón aclarándole que lo va a denunciar. Por otra parte Isabela entra a la habitación y le da los buenos días a Malena. Ella muy grosera le pregunta qué tienen de buenos. A lo que Isabela le responde que su hijo Rafa es el que está bueno. Malena se enoja mucho y le aclara que Rafa no hizo nada cuando a ella la secuestraron. Además que cuando cayó por el barranco Pepe la soltó e hizo que perdiera a su hijo. Sin embargo no contento con eso Rafa prefirió dejarla sola cuando vio su cicatriz en la cara. Isabela le menciona que ella solamente quiso traerle un poco de desayuno. Malena mira el plato y lo tira al piso ya que le parece una porquería lo que hizo. Por otro lado Lorenzo habla con Rolando y le pregunta qué está haciendo en su casa. Este le responde que volvió a vivir allí. Lorenzo le dice que él no se lo va a permitir. Además le aclara que Paula necesita tiempo para recuperarse de su enfermedad. Rolando le aclara que Paula es su esposa y él merece cuidarla en todo momento. Lorenzo la mira y le hace saber que Pepe ya está con Paula por lo que su hija no puede vivir con él. Rolando sabe que ni el amante ni el marido pueden vivir juntos. Lorenzo se molesta mucho y le aclara que su hija ahora mismo lo que está necesitando es paz en vez de problemas legales. Rolando con más razón le dice que eso es lo que quiere, estar con Paula hasta que se recupere. Isabela exclama que lo siente mucho y le pide a Malena que por lo menos haga un poco de esfuerzo ante esta situación. Malena le aclara que ella está así por sus hijos únicamente. Isabela le agradece solamente por lo que hizo por Teo. Malena le pide que no le agradezca nada ya que cualquier madre hubiera hecho lo mismo por su hijo. Isabela le comenta que entonces puede quedarse en casa de Pepe ya que en unos días su hijo va a desocupar la casa. Malena se extraña mucho y le pregunta cómo así que va a desocupar la casa. Isabela le comenta que Pepe pronto se va a vivir a la casa de Paula. Mientras tanto Rolando le pide a Lorenzo que no se enoje con él ya que él lo único que está haciendo es cuidar a Paula y cuidar la empresa. Lorenzo se convence de eso y le comenta que Natalia ya lo amenazó con quitarle la empresa. Rolando le dice que eso no lo van a permitir por lo que Lorenzo le comenta que él tiene todas las de perder ya que sin querer no vio lo que Natalia le dio a firmar. Rolando le pide que no se preocupe ya que para eso él está allí para ayudarlo. Lorenzo le menciona que tienen que recuperar la empresa ya que es lo único que Paula ha soñado. Rolando le pide que no se preocupe ya que todo lo de Paula ahora le pertenece a él así que le pide que confíe plenamente en él. Lorenzo exclama que le va a tocar ya que él es el único que puede salvar la empresa. Por otra parte Andrea y Lucía se unen a la marcha protestando para que no las abusen más. En ese momento Renata se acerca y le pregunta a las chicas qué es todo ese alboroto. Andrea se le acerca y le pregunta si acaso ella no ha recibido acoso de alguna persona. Renata le responde que obviamente sí ya que ella es muy bella. Andrea exclama que ella también tiene a una persona que la acosa insinuando que la culpable es ella. Paula por su parte sale del baño y le dice a Pepe que no entiende dónde está su ropa. Pepe nota que le está fallando un poco la memoria por lo que trata de ayudarla para entrar en razón. Sin embargo Paula empieza a llorar porque olvidó dónde está su ropa. Pepe al verla muy mal se quita su chaqueta y la arropa. Paula no aguanta más el dolor de cabeza y se tira al suelo. Pepe la sostiene y al ver que su nariz está sangrando grita desesperadamente pidiendo ayuda. Entretanto Renata muy molesta le pregunta a Andrea de dónde sacó su foto. Andrea le responde que lo hizo de sus redes sociales y le tira en cara que ella no hackea las otras cuentas para robar fotos privadas. Renata se inquieta mucho y le pregunta a Andrea si acaso no sabe quién es ella. Andrea la enfrenta y le dice que la única que no sabe de ella es otra. Por otro lado Pepe le dice a Paula que no se preocupe ya que van a llamar a una ambulancia de inmediato. Paula lo detiene y le pide que no lo haga. Pepe se le acerca y le aclara que la tienen que revisar ya que su nariz está sangrando. Paula le dice que ya se siente mejor. Luego le pide que le entregue sus pastillas. Mientras tanto se lamenta y se disculpa con Pepe por haberlo preocupado en el primer día en el que está con ella. Pepe le dice que no se preocupe ya que precisamente él está con ella para ayudarla en este momento. Por otra parte Natalia recibe una llamada. Rafa le pregunta quién la está llamando. Natalia cuelga y le responde que nadie aclarándole que la única persona que le importa es él. Rafa le menciona que ella está mirándolo como si fuera un objeto de prueba. Natalia exclama que eso no puede ser ya que ella considera que él es un hombre muy inteligente y por eso es que está haciendo negocios con él. Aún así Rafa cree que todo es mentira. Natalia le pide que mejor cambie esa cara para que así Malena, Pepe y todas esas personas lo empiecen a respetar cuando él consiga todo. Por lo tanto le pide que para ello necesita el dinero que Lorenzo le piensa dar. Rafa le dice que para eso es que va. Luego de irse Natalia cambia de semblante rápidamente. Al mismo tiempo Renata muy inquieta le quita el cartel a Andrea y lo empieza a romper. Andrea la intenta detener y empieza a gritar por toda la calle. En ese momento Rafa la separa y le pregunta qué está pasando. Lorenzo por su parte recibe en casa a Alex. Le pregunta si acaso viene a hablar sobre Natalia y los terrenos. Alex le responde que no viene a hablar nada de eso. Lorenzo le pregunta entonces qué quiere. Alex le confiesa que quiere hablar con él sobre su esposa. Lorenzo le pide que se siente y le pregunta qué quiere saber de Julieta. Alex le comenta que hace tiempo Julieta iba desesperado a buscarlo para que ellos dos definitivamente rompieran con su relación. Renata muy inquieta le comenta a Rafa que su hijita se dedicó a poner todas sus fotos en todas partes. Lucía interviene y le pide a Renata que no sea cobarde y acepte que ella hizo algo peor. Asimismo Andrea le explica a su padre que Renata fue quien publicó todas sus fotos en todas partes. Renata le dice a Rafa que ella no hizo nada. Andrea le pide que deje de mentir. Lucía exclama que ella también la amenazó con subir todas las fotos de Andrea si veía que no dejaba a Emiliano. Rafa les pide que se calmen y le aclara a Renata que si él se entera de que la persona que publicó las fotos de su hija fue ella la va a denunciar. Renata le dice que no va a tener ninguna prueba ya que ella no hizo nada. Andrea sugiere que entonces le revisen el teléfono para que vean que ella tiene todas sus fotos. En ese momento llega la policía y pregunta qué pasa. Rafa le explica lo sucedido y le aclara que Renata es la acosadora. El policía sin pensarlo se lleva a Renata para la fiscalía. Por otro lado Paula le comenta a Pepe muy triste que ella a veces no sabe qué hace cuando su enfermedad la ataca. Sin embargo Paula no desiste y exclama que seguramente esto es una prueba que la vida está cobrando. Pero cree que ella va a salir de todo ya que tiene todo el apoyo de sus hijos, de Rosa y de él. Lo suficiente para que ella esté mejor. Él la abraza y le dice lo mucho que la ama. Cata llama a Natalia y le pide que se venga para la empresa. Natalia le pregunta si todo está bien por allá. Cata le comenta que Rolando convocó una junta con todos los directivos de la empresa. Natalia se sorprende mucho y le dice que eso no puede ser ya que Rolando no haría esas cosas. Cata le hace saber que Rolando quiere organizar esta junta para mirar los movimientos que ella hizo mientras Paula no estaba. Por lo que le pide que le diga que esto no es verdad. Natalia le responde que todo eso es mentira. Asimismo le pide que la espere y a que irá para allá ahora mismo. Mientras tanto Lorenzo habla con Alex y le pregunta cómo es que Julieta y él estaban saliendo. Alex le comenta que cuando Isabela se dio cuenta que estaba embarazada. Fue a buscarlo para hacerle saber que tenía un hijo con él. Pero al ver que nunca apareció Julieta se enteró de toda la verdad. Lorenzo no lo puede creer y exclama que ahora entiende por qué Julieta siempre le decía que tenía algo que descubrir. Alex le dice que Julieta de hecho quiso dejarle todos los terrenos a cambio de que él la dejara en paz. Lorenzo entiende todo y le pregunta si acaso en esos 40 años que han pasado él ya sabía que Rafa era su hijo. Alex lo corrige y le aclara que desde el principio supo que Rafa era su hijo. Lorenzo le pregunta por qué le cuenta todo esto ahora. Alex le responde que es porque él no quiere tener secretos. Además de que Isabela le dijo que quería intentar algo con él. Por lo que lo único que le toca es respetar su decisión. Pepe por su lado le entrega a Paula su diario y le pide que escriba todo lo que ella quiere hacer. Luego de irse Paula muy decidida exclama que va a esforzarse para mejorar y vivir cada día con la seguridad de que va a estar bien. Asimismo Alex le dice a Lorenzo que todos estos 40 años que estuvo con Isabela fue lo mejor que le ha pasado. Lorenzo le pregunta si acaso vino para que lo perdonara. Este se levanta y le responde que no aclarándole que lo único que busca es tener la conciencia tranquila. Por lo que ahora solo va a esperar a ver si Isabela tomó la decisión correcta de quedarse con él. En ese momento Pepe llega y le pregunta a su padre qué está haciendo en la casa de Paula. Una vez en la comisaría Renata muy inquieta le pide al oficial que la deje hacer una llamada. El oficial la lleva y le entrega el teléfono. Renata sin pensarlo llama a Natalia y le pide que la ayude ya que está en un lugar muy horrible. Natalia le pide que no la moleste ya que ahora mismo está en camino a la ciudad para resolver algunas cosas pendientes y le cuelga. Luego de la llamada Renata se desespera y le pide al oficial que le regale otra llamada. Pero el oficial le dice que no y se la lleva a prisión. Por otra parte Lucía le pide a Andrea que se calme ya que Rafa se va a encargar de todo. Andrea le pregunta de qué le va a servir denunciarla aclarándole que Renata puede llamar a quien sea para que la saquen de allí. Lucía le dice que al menos Renata va a tener presente de que no debe meterse con ellas. En ese momento Gracia llega y le pregunta a las chicas qué están haciendo. Lucía le responde que están organizando un evento para recaudar fondos para una fundación. Andrea le comenta que ya todas las chicas saben del acoso que ella estaba sufriendo por lo que decidieron apoyarla. Y cree que Lucía y ella pueden hacer algo muy bonito con esto. Por lo tanto le pide que las ayude en lo que van a hacer. Gracia las apoya con mucho gusto. En esas Malena llega al restaurante y le tira en cara que mientras ella está sufriendo su hija está haciendo fiesta. Luego la toma en contra de todos porque no se compadecen de ella. Por otro lado Pepe le pregunta a su padre si en verdad todo está bien. Lorenzo interviene y le responde a Pepe que sí aclarándole que Alex solo vino a hablarle sobre Natalia y los terrenos que se robó. Alex afirma que todo eso es verdad y se va. Pepe lo detiene y le pide que al menos le dé un abrazo. Alex se devuelve y le da un abrazo. Luego de irse Pepe muy intrigado le pregunta a Lorenzo si en verdad todo está en orden. Lorenzo le responde que sí. Seguidamente cambia de tema y le pregunta cómo está Paula. Pepe le responde que está realmente muy mal y le comenta que cuando entró a la habitación vio que Paula estaba completamente desorientada. Ya que ni siquiera sabía dónde estaba su ropa. Mientras tanto Paula está lista para irse pero en esas observa por un momento su difunto esposo por lo que voltea desesperadamente pensando que es verdad. Por otra parte Natalia intenta entrar a la empresa pero los guardias de seguridad le dicen que no pueden pasar ya que tiene órdenes de no dejarla entrar. Natalia le pregunta si acaso no sabe quién es ella aclarándole que es la abogada y socia de la empresa. En ese momento Rolando llega y le dice a los guardias que él se va a encargar personalmente de la licenciada. Al estar a solas Natalia le pregunta qué está pasando. Rolando le responde que está planeando desde esta mañana una estrategia que les puede funcionar. A su vez Natalia le dice que más bien le está quitando más poder sobre la empresa. Por lo que le deja claro que se va a arrepentir en toda su miserable vida. Rolando se echa a reír y le pide que se calme. Natalia no insiste y le aclara que cometió un error por lo que le hace saber que ya no son aliados ya que él destruyó su promesa. Por lo que ahora Paula va a saber que todo es por su culpa. Además le va a confesar que él es un asesino por haber matado a Germán. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.